representaremos 19 novenos en el círculo como debajo dice 9 necesitamos un círculo que tenga nueve partes iguales así y como arriba dice 19 tenemos que pintar 19 de estas partes hasta acá en total tenemos 18 partes falta para 19 verdad entonces aumentamos otro más ahora si va a alcanzar entonces vamos a pintar en cada círculo vemos que hay 9 partes si pintamos un círculo 9 si pintamos dos círculos serían 18 partes en total verdad acá hay 18 y para 19 falta uno más y completamos por acá y listo esta es su representación